El Instituto de Capacitación para el Trabajo en Michoacán y CADMI firmó un acuerdo de colaboración con la Secretaría de la Mujer, cuya finalidad es ofrecer descuentos a las mujeres que sean enviadas por esta dependencia para integrarse a los centros de esta instancia. Gustavo Herrera López, encargado de despacho, señaló que de los 66 mil inscritos en esta institución, al menos el 70% son mujeres. Las que la C-Mujer gestiona, principalmente apoyando a mujeres que habitan en zonas marginadas, es una prioridad en este Instituto de Capacitación para el Trabajo en Michoacán. La atención a las mujeres, debo comentarles que el año pasado tuvimos una matrícula aproximadamente de 66 mil capacitandos, de los cuales aproximadamente el 70% de los 66 mil fueron mujeres. Eso nos habla de la prioridad que significa para este instituto el apoyar al sector femenino. Los descuentos van desde el 10 hasta el 20% y se les ofrece talleres como desarrollo humano, corticonfección, computación y gastronomía. Los cursos se destinan a las zonas más marginadas del Estado. Principalmente se trata de apoyar a las mujeres que viven en zonas marginadas. Tenemos 22 planteles, obviamente hay zonas de alta marginación, como la zona de Mújica, como la zona de San Lucas. Más sin embargo, se le va a dar atención a todas las mujeres que sean enviadas por la Secretaría de la Mujer. Herrera López aceptó que menos del 50% de los que egresan no encuentran un empleo. Aproximadamente el porcentaje es bajo, no llega al 50%, está entre el 40% y el 50% de los que encuentran alguna actividad. Encuentran alguna actividad, pero además se les da algún seguimiento para que a través de instituciones como C.Jóven o la Secretaría de la Mujer puedan encontrar actividades de emprendurismo, es decir, puedan desarrollar alguna actividad de micronegocio. El ICADMI y la Secretaría de la Mujer signarán un acuerdo mediante el cual se ofrecerán descuentos a todas las mujeres que sean enviadas precisamente por la institución que atiente la política en materia de atención a las mujeres. Para Noticiero, Nuestra Visión América, Juárez Navarro.